El parto, ¿qué tal? Natural, cesárea, epidural, no epidural... Pregunto siempre, porque siempre hay alguna historia interesante detrás de un parto. Siempre, siempre, siempre hay que darle historias. Nunca te he preguntado tus historias de parto, ahora me vas a contar en el corte. Dolorosas. Los tres fueron naturales. Sí, sí. El primero, obviamente... El primero, uy, por Dios. Pero epidural. Acá yo tengo dos tazas de arroz ya lavado. Y la mayor diferencia que yo veo cuando hablo con amigas o con cualquier persona que cocina y me preguntan cómo hago yo el arroz, y yo les digo que yo le pongo primero el arroz sobre el aderezo, justamente para que el arroz se selle y agarre todos los sabores del ajo y del aceite. Y en verdad, si tú estableces una conexión, lo que pasa es que yo sí siento que últimamente vivimos bien acelerados, ¿no? Entonces, los estímulos externos son muy grandes y cuando uno está embarazada, tiene que comenzar a mirar para adentro. Porque igual, cuando nace el niño, ¿no? Cuando, Antonia, con lo conversamos, cuando nació tu último niño, tienes que detenerte. Sí. O sea, el mundo tiene que apagarse. Tu cuerpo, a la vez que tu cuerpo, tu mente y todo, se va preparando porque sabes que el dolor va a ir en aumento. Primero, las contracciones son cada media hora y casi imperceptibles. Simplemente se te endurece la barriga. Claro. Entonces, tú ya sientes la emoción, que ya estás cerca, que vas a conocer a tu hijo, ¿no? Entonces, ya estás, para mí, emocionada, ¿no? Para mí, emocionada. Y luego de eso... Ay, Andrea, qué linda foto, por Dios. Sí, nos fuimos al norte porque nos escapamos hace como un mes. No, es que ese bebé, Amaru, qué cosa más rica. Hemos puesto todas las lentejitas acá. Esa agüita que te queda, es más, ponle un poquito más de agüita. Más de agüita, sí, 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 sí. Y mira, papita... Me estoy contagiando el sí, 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 sí. Ya sabemos de quién, ¿no? Estábamos comentando. Te voy a decir, mira, Antonia. Mira, Mer, como cada uno es en su casa, la lenteja a su manera, yo le pongo a mi manera papita blanca cortada en cuadritos. Estoy botando todo, Jimmie, soy un desastre para servir. No, ya luego limpiamos. No pasa nada. Ahí está perfecto, Mer. Y mira, queso fresco. Ah, esa no la tenía. Aprobada por la madre Antonia, te juro que para mí es una... Delicioso. Un halago. ¿Aquella tiene paladar más fino que nosotras? Sí, sí, sí. Es el que... Ah, perdón, conocedora de lentejas. ¿De Antonia? Un halago. 12, 12.